Se mira, se vea, se acaricia, se besa, se desnuda, se respira, se acuesta, se penita, se chupa, se muestra, se esquita, se elimina, se coriza y se palma, se fascina, se gusta, se rodea, se confunde, se acopla, se ira y se realiza, se fallece, se entera, se extiende en la casa, se me viene de tu casa, se estira, se calea, se sanuda, se aprieta, se estremece, se tantea, se junta, se fallece, se rastela, se enero, se apetece, se acomete, se abraza, se machoca, se agazapa, se aprieta, se isla, se perfora, se ingresa, se acudilla, se remata en la casa, se atornilla, se desmaya, se revisa y se esplandece, se contenta, se inflama, se enloquece, se errite, se suelta, se calcina, se desgarra, se asesina, se chica, se busca, se refleja, se revuelve y se va. Rafael Alberti, Día Política Casi todo lo que Rafael Alberti escribió era político. Fundó un periódico político que se llama Octubre. Durante la Guerra Civil, Rafael Alberti apoyó el Frente Popular, pero cuando su lado perdió la guerra fue a Buenos Aires. España perdió la publicación de su poesía política porque el lado que ganó no estaba de acuerdo con sus opiniones políticas. Sobre Los Ángeles refleja sus opiniones y era muy influyente en sus lectores. Unas personas lo llaman el poeta del proletario porque Rafael Alberti comprendía la cidad de la clase obrera. Después de la derrota del Frente Popular, Rafael Alberti huyó a la Argentina, donde él trabajó para la casa editorial de los hadas y continuó a pintar y a escribir poemas. Él publicó una colección de poemas, entre él y la espada, en 1940. También escribió un libro de drama, prosa y poesía sobre la guerra civil de un momento a otro. Lista de obras publicadas por Rafael Alberti Poesía Marinero en Tierra, 1924 La Amante Canciones, 1925 El Alba de Alheli, 1927 Sobre Los Ángeles, 1927-1928 Cali Canto, 1929 El Hombre Deshabitado, 1930 La Poesía Popular en la Lírica Española Contemporánea, 1933 Poesía, 1924-1930 Verte y No Verte a Ignacio Sánchez Mejía, 1935 Nuestra Diaria Palabra, 1936 Trece Bandas, 48 Estrellas, 1936 Costa Sur de la Muerte, 1936 Entre el Clavel y la Espada, 1939-1940 El Poeta en la España, de 1931-1942 Antología Poética, 1942 En Glogas y Faulas Castellanas, 1944 Hace falta estar ciego Hace falta estar ciego Tener como metidas en los ojos raspadoras de vidrio Cal viva, arena hirviendo Para no ver la luz que salta en nuestros actos Que ilumina por dentro nuestra lengua Nuestra ideara palabra Hace falta querer morir sin estela de gloria y alegría Sin participación de los signos futuros Sin recuerden los hombros que juzguen el pasado sombrío de la tierra Hace falta que Dios ya envíe a ser pasado Obstáculo sangriento Cosa muerta, seco el vídeo Speedo Freire Speedo Freire debutó como escritora en 1998 y al año siguiente en 1999 Fue galardonada con el premio Planeta Convirtiéndose con ello en la ganadora de menor edad en la historia del galardón Actualmente sigue escribiendo Imparte cursos y talleres literarios de conferencias en el ámbito empresarial Y dirige su propia empresa Nació el 16 de julio de 1974 en Bilbao Estudió música desde su infancia Y cursó los estudios de canto en su primera adolescencia Época en la que también datan sus primeros textos literarios Se licenció en filología inglesa por la Universidad de Deusto Y durante sus años en la facultad participó en distintos talleres literarios Lo que la llevó a luego a interesarse en la pedagogía de la creación literaria Y fundó y coordinó diversas revistas Espíritu Freire Obras Novela Irlanda, 1998 Donde siempre es octubre, 1999 Melocotones alados, 1999 Con el cual ganó el premio Planeta así convirtiéndose en la autora más joven en hacerlo Diabolos sin música, 2001 Nos espera la noche, 2003 La diosa del pudiz azul, 2005 Soria Moria, 2007 Hijos del fin del mundo Relatos El tiempo huye, 2001 Cuentos maldados, 2003 Juegos míos, 2004 El tiempo huye, 2006 El trabajo os hará libres, 2008 Literatura infantil y juvenil La última batalla de Vinabek, el bandido Poesía Poesía Alad, La Blanca Ensayos Primer amor, 2000 Cuando comer es un infierno, 2002 Querida Jané, querida Charlotte, 2004 Mileuristas Cuerpo, alma y mente de la generación de los genevros, 2006 Mileuristas 2 La generación de las mil emociones, 2008 Alad, La Blanca Quiero que leáis estos versos con el alma Dejaos embrujar Olvida todo lo que sucede a vuestro alrededor Las palabras susurran en medio de una clase Que casi está en penumbra Quiero que sientas esa voz Que desde el interior oscuro se torna poderosa Y su voz está en baucaros Sin que podáis detenerla Quiero que os imaginéis lo que sucede Cuando todo se eclipsa Cuando desaparecen los rostros de vuestros compañeros La sensación de soledad de clavo Como una espina Es una melodía envolvente que hipnotiza Como la voz de una hada cruel Que os arrastra hasta el final de una escalera Donde se halla ese poderoso objeto Que no debéis tocar Pero sois incapaces de adaptar nuestra vida Algo os impulsa a deslujarlos Algo que no es humano Y que sois incapaces de controlar Esta historia de Alan, La Blanca Os conmueve de tal modo Que las dodáis de voz De rostro, de vida Escucháis el final Extrasiados Y sentís una punzada de dolor Vamos a transformar la historia Vamos a construir una bella historia A partir de estos versos Vamos a descubrir lo que oculta Detrás de sus ojos Ese eclipse de vida Que ha difamado Se transforma Sois capaces de inventar Esa historia triste De una princesa Que ahora siente la punzada en su corazón Gracias por ver el video